Música Bueno después que la fotografía que presentamos cuando comenzamos el programa se hiciese viral y que generara tantas opiniones y uno lo ve y lo veo en los chats en vivo quiero agradecer a la gente que está a esta hora de la mañana viendo el canal en vivo en Youtube también estamos transmitiendo por las demás plataformas de redes sociales pues a veces tenemos que hablar de este tipo de temas que es hablar también de tolerancia, de como vemos a los demás, hablar de la vida y bueno hay nada mejor que un viernes para hacerlo porque además ustedes son una pareja muy divertida a mi me gustaría saber un poco de la historia individual de cada uno si pudieran decirle en un minuto, en tu caso cuánto tiempo tienes que llegaste a República Dominicana cómo fue ese proceso Ah bueno, fue justamente después del terremoto eso siguió el terremoto y bueno personalmente no fue afectado para decir mi casa donde yo vivía todo está igual ¿Tu vivía en Puerto Príncipe? No, muchas personas tienen que decir Puerto Príncipe pero vivía en el patio oeste del país que es acá de Puerto Príncipe pero no después, se llama Tabar que es ahí que queda el aeropuerto nacional del país durante el terremoto no fue afectado por cosas materiales eso no importa pero sí he perdido, vamos a decir, casi el 80% de mis amigos ¿Lo perdiste? Sí, durante el terremoto y familiares fueron afectados, muchas casas y eso pero en el país no podíamos darnos el lujo de esperar que el país volviera a arrancar Entonces tenía mi hermanito, hermanita que tenían que ir a la escuela porque yo había terminado, empezando la universidad ¿Qué tú estudiabas? Dicieron gráfico, pero no a nivel técnico sino universitario Con una universidad que está en Estados Unidos que se llama Penn Foster College que yo lo hacía con ellos ¿Qué pasa? Que ellos no podíamos darle el lujo de esperar en el país que arrancara otra vez para nosotros tener una vida como lo hubieran tenido Entonces trajeron, mami, nos trajeron aquí al país y mis hermanos fueron al colegio de La Poca Maima, el 23, donde ellos se graduaron y yo seguí con la misma universidad pero a distancia estando aquí, yo estudiaba pero la universidad está en Estados Unidos De mí, ¿qué puedo decir? Vengo de una familia muy grande Mi papá tiene 23 hermanos y hermanas y mi mamá tiene 13 No somos, somos muy unidos pero no somos gente, ¿cómo te dice? ¿Cómo se dice la persona? Que muchos están diciendo que Majogan está conmigo por algunos... Por dinero Por dinero Por brujería Que tú le hiciste un... Que me hizo un parguá Y me venía en Haití Vengo de una familia cristiana Como yo puse en el último video nosotros hasta pasamos el 31 recibiendo el año nuevo como cada año en la iglesia Nada de vudú Nada de... Majogan es una mujer muy independiente, señores Cuando yo conocí a Majogan ya tenía 5 trabajos No estamos hablando de unas 5 trabajos Que no tenía tiempo ni siquiera para hablar conmigo porque tenía 5 trabajos Eso se reorganizó Claro No, porque como me han dotado de... Con el término popular de chapeadora que lo estoy chapeando a él Yo creo que la gente entienda Yo soy locutor Yo soy periodista Yo soy enfermera Yo soy la secretaria general de la Unión Carnavalesca Vegana Yo trabajo en un programa infantil O sea, yo trabajo mucho Yo soy como alcohólica del trabajo Sí, porque... Sí, porque... O sea, mi mamá me crió con mucha libertad Y al criarme con tanta libertad me crié con la... O sea, con la independencia de no tener que depender de nada ni de nadie en un momento determinado de mi vida para echar para adelante Yo soy una mujer que... O sea, que le gusta la forma de que una mujer pueda tener, independientemente de su esposo su propio capital y su propia inversión para poder hacer de sí cualquier tipo de cosas Entonces, yo no tengo que esperar que él cobre aunque yo le cobro a él De verdad, yo se le quito la chelita Pero... Pero... Nosotros lo que queremos y lo que hemos... O sea, de manera particular quiero que la mujer entienda que no es necesario no es necesario el hecho de que tú no seas absolutamente nada porque aún no haciendo nada tú puedes hacer algo ¿Con qué me refiero? Ah, ella estudió ella hizo esto y yo aquello pero si tú haces uñas dedícate a hacer uñas bien para que tu negocio eche para adelante o sea, si tú poderes hacer buenos esquimalitos helados ven de helado con estilo para que eso te genere algo que más adelante te pueda proporcionar un buen futuro entonces, no importa si tú tienes profesión o no simplemente echar para adelante que es lo que se debe hacer Sí, y para seguir con lo que él decía bien dicho y así es las personas también que hablan en las redes hablan mucho de cosas que han hecho compatriotas y quieren Que si un haitiano mató a alguien Sí, lo que es cielo Lo que yo quiero decir como la pregunta fue de hablar un poco más de mí vamos a decir los valores que me enseñaron en mi casa señores los padres que yo tengo es más encima de las cosas que ustedes están hablando a mí me enseñaron en mi casa de nunca levantar la mano a una mujer que no sé que cero nada de eso mis padres nunca han visto a mi papá o mi mamá levantar la mano uno al otro señores no hay una persona en esa vida que es miedo de levantar la mano yo nunca me he peleado ni de niño en mi vida pero hay también una cosa que tiene que ver con el tipo de mensaje que se manda de el delito como parte de una nacionalidad o sea que se le impute a una persona algo que o asumir que conoces a esa persona o asumir un prejuicio de que creas que alguien es de una manera porque es de una determinada tú misma me lo decías sí de hecho de hecho cuando estábamos aquí yo he salido del país y como dominicana yo he sufrido mucho maltrato yo vivía en una parte de Bélgica que se llamaba West Flander donde yo era la única negra y por el hecho de ser la única negra a mí me llamaban la policía a mí me llegaron a a negar el hecho de poder rentar un apartamento yo estuve frente a una agencia inmobiliaria donde me sacaron con la policía porque la señora de la inmobiliaria decía que por yo ser negra yo la iba a robar yo la iba a robar entonces me paraban en la calle la gente, los hombres me tildaban de prostituta y me ofrecían dinero por sexo entonces yo sufriendo eso en otro país voy a venir a mi país porque de hecho dije no puedo hacer una vida ahí no puedo hacer una vida ahí porque estoy sufriendo demasiado el hecho de que el ser negra me afecte regresas y regresé aquí entonces cómo es posible que yo teniendo todas esas situaciones fuera de país voy a venir aquí a mi país a maltratar a otras personas los guardias de seguridad de nuestro apartamento son haitianos y nosotros, o sea, lo tratamos en igual en igual de condición ¿por qué? porque cómo es posible que ellos tengan un trabajo aquí hablan mucho de la mano haitiana de la mano de obra haitiana pero los dominicanos no se ponen a hacer lo que hace un haitiano no se ponen a coger el machete no se ponen a coger los blogs y la cosa hablan de la mano de obra barata pero no se ponen a hacerlo entonces yo no estoy de acuerdo bajo ningún sentido que ninguna potencia ilegal esté en nuestro país sean haitianos, chinos, venezolanos, peruanos que hay de todos en nuestro país no estoy de acuerdo que ninguno esté aquí de manera ilegal ni que consuma nuestro producto interno bruto no estoy de acuerdo nada con eso ahora bien como seres humanos y como ilegales que hemos sido y yo he sido ilegal en otro país debo darle la mano a esas personas y no maltratarla y el amor que yo quiero que tengamos y que seamos una mejor sociedad debo de reflejarlo con los valores que yo le doy a mi prójimo ¿por qué? porque es muy bueno es muy bueno que ay yo no te voy a hacer caso por negro porque dime pero yo soy rubia ¿cuántos rubios puros hay aquí? aquí somos descendientes de tres razas españoles africanos y la nativa dominicana que no hay razón por ningún lado bueno a lo mejor por la española pero por ningún lado como va que vamos a hacer cualquiera tiene el negro en la oreja obviamente ustedes bueno ustedes se casaron en reciente porque fue en julio en julio por cierto que mucha gente le ha pedido que publiquen las fotografías de su boda y hoy la vamos a poner acá he mandado a hacer sí con con una musiquita y todo listo las fotografías de la boda de ustedes pero supongo que debe ser en cierto modo incómodo tener que explicar tus relaciones o sea tener que explicarte que una y otra vez te escriban sobre el mismo tema yo supongo que ustedes aspiran en que un momento determinado ya con su canal sea tan natural que nadie le hable de eso sí pero yo quiero decir algo sobre la foto de la boda muchas personas lo han preguntado nosotros no hemos compartido fotos de nuestra boda porque muchos amigos que estuvieron en la boda han compartido la foto nosotros no porque justamente después de la boda nosotros hemos pasado por muchas cosas del tanto que hasta tenemos fotos que el fotógrafo de nosotros que David Oseas que tiró la foto con la bandera que no hemos tenido tiempo de ir a buscar esas fotos que él tiene inclusive a pesar de nosotros haber pasado un buen momento y decidirnos casarnos ya bajo todo nosotros tuvimos problemas en el hotel de hecho tuvimos problemas por 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 una serie de cosas porque en el hotel nos incumplieron nos estafaron recibimos bullying burlas acoso por por los invitados de mi de mi esposo le digo que no la pasamos bien tan tal que esta es la fecha nosotros no hemos podido tener luna de miel porque el dinero incluso que nosotros teníamos previsto para nuestra luna de miel tuvimos que gastarlo en la cantidad de dinero que el hotel después de de todo el proceso que nosotros tuvimos tuvimos que pagarle porque porque nosotros pedimos pedimos algo al final nos dieron otra cosa nos maltrataron yo lloramos del tanto de la mañana y eso es una cosa pero al final lo importante fue eso lo que están viendo ahí en pantalla que lo vamos a ver completo cuando regresemos pero que no sabía eso ustedes no lo han comentado pero que la pasaron a amar por ese tipo de situaciones es necesario hablar de esto porque es una tremenda injusticia es de la cosa que no deben pasar señores esto es simplemente una pareja que se ama y porque siempre hablan de eso de que diera muela que le diste vamos a ir a la pausa y regresamos de una vez a ver